Ay, espérale, ay señor Mi carro se está quemando Llegando al hospital militar a la cita de Marco Las cosas suceden por algo No llegué a la cita al hospital con Marco El señor sabe por qué pasan las cosas Sé que era mi carro Todo lo que tenía, pero bueno Por ahí los usen en las cosas A un acuadre del hospital militar Mi carro que fue inservible Lo importante de tener un seguidor Saca tu moto Lo único que tenía Mi única herramienta y trabajo Me iba con mi hermana al hospital Ahí está con mi hermana Y mire Esa rata se le ha llamado Nada, está aso No se preocupa Bueno Mi carro se está quemando Cruce de Pershing ¿Cómo se llama esta avenida? Caracas Caracas con Pershing Se quemó el carro Bueno A un acuadre del hospital Saca de ahí por carro De repente viene el bombero Siga nomás Me quemó el carro ¿Y el pata del chofer don Soledad? Acá estoy ¿Tú ves? ¿Qué es todo su gasolina? No, es gran naturaleza ¿Porto circuito? No sé Se ha incendiado No sé Pero Bueno Recién acaba de reparar el motor Ay, Dios Lo corto circuito de aseguración Pero hace rato Se le llamó el bombero a todo Sí Ahí va el motor Pueden ver Todo esto Todo el humo que causa Mercedes La bomba de bojito es explotado Ya explotó ya No, sí puede volar Es gas natural Ah, gas natural ¿Tú sabes? ¿De la nada se prendió? Sí ¿O fue recalentado? No, nada De la nada se ha prendido ¿Y el dueño? Él está ¿Quién es el dueño? Yo Ay, señor Ay, lo siento Sí Y como así Bajo tan rápido ¿Te das cuenta? Sí Sí Ya lo presentía Ya No, empezó a salir humo Ahí está El gas El gas El gas ¿Sabe? ¿Sabe esto? ¿Sabe? Sí ¿Sabe? Sí Have a haber ¿Qué haces? ¿De la gente? ¿Agua? A una cuadra del hospital Estamos en directo, transmitiendo Llegaron los bomberos Llegan pues, bueno, demasiado tarde Vemos como están apagando el fuego Ya está diciendo mierda Sí, ese es mi carro ¿Tu carro es? Sí, mi carro No sé, empezó a salir humo y me cuadré ahí Estoy yendo al hospital a la cita con mi hermano Porque tiene cita ¿Ha tenido fuga? No sé, ha estado bien Llegaron los bomberos El carro a una cuadra del hospital El marco tenía cita Estaba viniendo a su cita para que le sacan análisis de sangre Y bueno Los bomberos llegaron Están apagando Es que tiene fuga Están anotados ¿Qué es el chufler? ¿Aca lo que deja el dueño? ¿Llegan su huevo? ¿Qué? ¿Llegan su huevo al carro? No me duele como de el equilibrio Usted tiene con 20 fotos ya Sí, fue También quiere un paro de chofer Con un checito quitado ¿Si, chofer? ¿Ele es el chufler? ¿Ele es el chufler? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Henry Bautista Henry Bautista Carvajal Henry Bautista Carvajal Henry Bautista Carvajal Están tomando los datos Se ha quemado mi vehículo Se ha quemado rápido Pero ya ¿Carvajal qué es? Mi apellido Henry Bautista Carvajal ¿Tienes tu nombre nomás? Henry Bautista Carvajal 081 51 921 ¿Tú es el juez? ¿Tú es el juez? ¿Tú es el juez? ¿Tú es el juez? Bueno, mirar a los bomberos Están apagando el incendio Si me gustó El dueño concreto La delighto Mi titaco Mi hermano ha entrado a ruedas Me iba a visitar Mi titaco 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 Miren más bomberos, pero ya es demasiado tarde la reacción de los bomberos. ¿Qué pasó con el recalentote? No sé, hasta bien, empezó a salir humo y caí nomás me jodé. Estaba llevando pasajeros, salió el pasajero. Mi hermano, iba a la cita de mi casa, tiene cita. Estaba llevando a la noche, mi hermano con mi hermano, no hubiera llevado. Elas, elas, elas del mazo. Elas, elas, elas del mazo. Le llegan más bomberos. ¿Ah? ¿Un tanque? ¿El tanque? El tanque menudo es de... Gal, Gal Naturales No, no lo he vivido ¿Los de las 10? ¶§ yo soy un chacón ¿Usted hace su ver? Soy el dueño del carro ¿Acá está el dueño del carro? ¶§ Jadiana, acá está el dueño del carro, míralo Está filmando el señor Llegaron los bomberos, apagaron el carro Pero demasiado tarde Porque bueno, se quemó el carro Completamente Cortocircuito, ahora sí, empezó a salir humo Y bueno, me paré Porque iba con mi hermano al hospital Y me cita Con mi hermano que es discapacitado Y mi hermano Marco a sacar el análisis de sangre Y estamos a Media cuadra del hospital Y no llegué a la cita de mi hermano Venía con mi hermano y mi hermano Que están a la vuelta Pero bueno No llegué a tiempo y se quemó el carro Me quedé sin vehículo La única herramienta de trabajo ¿Un carcista? Eso, sí Entonces Lo que siempre se realiza Lo que se ha montado bien el carro Pero bueno Las cosas pasan por algo Mira Dios Dios te va a ayudar Sí 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 Ahora ya voy Ahora ya voy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Siguiendo sacar, pues, análisis de sangre para Marco, sucede eso, encontré con mi hermano Alufe, estábamos viniendo, pero, bueno, cortocircuito o algo, habrá sido. ¡Suscríbete! ¡A trabajar! ¡Ves a firmar! Tienes que tener grudo. Tienes que tener grudo para que te lo salga. Voy a ver, voy a ver, este, cómo hago, porque ahorita, el tema es bien que te lo pongan un poquito más allá para que no puedas salir, porque son mucho más. Un pato que tiene que tratar de cuidar. Mas allácito, nada más. Tú quieres irnos, puedes decirle, y pongo milanás, ¿de qué? Para que nos rímen el carro. A ver, por favor, te va. Una grúa para remolcar el carro... que ha incendiado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!